¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ale Lacroix y antes de pasar a la agenda yeah como todos los viernes les quiero hablar del video más compartido en las redes sociales y en esta ocasión es de Lady Gaga quien como previo al lanzamiento de Oplus, el nuevo sencillo de su próximo álbum Art Pop, lanzó un video que se trata de Gaga completamente desnuda para un promocional del instituto de Marina Abramovich que enseña meditación En el video la vemos a Lady Gaga en diferentes escenas cantando como un monótono sonido en diferentes posiciones en una haciendo estiramientos en el pasto, en otra sentadas en una silla bajo una lluvia en otra con una máscara de picos o en otra inclusive abrazada a un hielo que en realidad parece un hielo pero es un cuarzo Gaga dijo que grabó este video para compartir con sus fans su estado mental y físico en estos momentos Lo ves aquí en CNews, Noticias de Altura Y ahora si mis amigos como cada viernes Thank God It's Friday, gracias a Dios es viernes, llega el momento de la agenda yeah Y para hoy viernes, para quienes adoran la música trans, no se pueden perder a Dash Berlin que llega a México y se va a estar presentando en la arena en la Ciudad de México y mañana se va para Monterrey presentándose en el Foro Alive Y hoy también una banda amiga nuestra, los Daniels, se estarán presentando en Plaza Condesa en México Veamos esta entrevista que le realizó hace poco Gabo Ramos en CIA.tv Los Daniels han llenado Vive Latino, ¿cuántos años del Vive Latino han estado? Tres años Tres años, ¿no? La última vez convocamos alrededor de 35 mil personas Así es, en el Foro Sol, ¿no? Sí, en el Foro Sol Lo siguen haciendo en el Foro Sol No, no, no hay tiempo Aumenta la velocidad Nos vamos más abajo en el continente Llegamos a la ciudad de Rosario, en Argentina En donde mañana se presentan Infected Mushrooms en el Club Brown Para mañana sábado también, pero en Lima, Perú En un festival que se llama El Ritmo de la Luz 2013 Se están presentando los fabulosos Cadillacs Festejando 30 años de vida Bien amigos, estamos llegando al final Antes de irnos vamos a ver las fotos del hashtag de esta semana Las mejores fotos seleccionadas Y el hashtag, como bien saben, era mi cara de felicidad Y por supuesto está la ganadora Que será premiada vía Twitter Ahora sí, como siempre Visiten para más información CIA.tv Mi nombre es Ale Dacroa Que tengan un lindo fin de semana Nos reencontramos el próximo lunes Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!